Como se puede ver claramente en su pantalla, en esta parte hay un animal, la verdad, bien poco característico de nuestra nación, pero que sin embargo, y que incluso no corresponde al lugar geográfico o a esta plaza que se está mostrando acá. ¿Qué es un búho? Ahora uno dice, pero ¿qué tiene de raro? Un tucucre para ser más preciso, ¿eh? Yo lo había mostrado, estaba en el dólar, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué tiene? Es un tucucre. Exacto, bueno. A ver, rapiña clásica de la zona centro-sur de nuestro país. Por supuesto, conocido para todos como un búho, ¿cierto? Que no está escondido ese animal, puesto que ya lo habíamos demostrado, que no es casualidad, que para hacer estos billetes, señoras y señores, ustedes saben con qué se mandaron a, ¿cómo decís? No a administrar, a supervisar, fíjate, con el Banco Norteamericano, lo mismo responsable de los dólares, y que de alguna manera quisieron hacer una especie, a mi parecer, de meado de cancha, de meado de terreno. No, hombre, esto se mandó a hacer, fue una licitación, lo contaron, no, esto es de Suecia, el diseño, y comparte con Australia la hechura de los billetes. Exactamente, estoy hablando de la fabricación. ¿La reserva federal de Estados Unidos? Estoy hablando de la reserva federal de Estados Unidos, quienes administraron, digamos, de cómo hacerlo, no en la construcción. Y claramente estamos viendo el búho que se ve ahí, que está en esta parte. Ahí hay un búho, que la gente que está en la casa lo puede ver mucho más claramente. Es un búho que está de ladito, que está ahí en ese extremo, ese búho que está ahí, que está como apoyadito en esa media luna que se forma. Y eso no es casualidad porque la gente, lo voy a notar acá, el grupo Bohemian Group, que son uno de los más grandes millonarios que existen en todo el mundo, que se juntan y ellos le hacen fiesta a ese búho que ya han reconocido que gracias a ellos está ahí. Me acuerdo que los egipcios tenían mucha onda con los búhos y está de hecho en los jeroglifos instalados siempre. No por nada, porque ese búho tiene un nombre, se llama Moloch y es un dios fenicio exactamente, que fíjate que tiene que ver con los sacrificios y que él se calma, más bien dicho, entrega grandes riquezas a cambio de que corra sangre humana. Fíjate que lo que quiero decir, en el billete del dólar y en las grandes simbologías de las grandes empresas de Estados Unidos, así como el grupo Bilderberg, por ejemplo, que son aquellos que acaparan los sistemas económicos y falsamente o artificialmente hacen estas recesiones y todo, o también tratan de reducir la cantidad de especies humanas para que esto siga siendo un buen negocio para ellos, adoran a esa imagen del búho que curiosamente, y gracias a la supervisión, ha aparecido en los nuevos billetes de nuestro dinero chileno. ¿Qué significa eso, Salfa? ¿Qué significa que Chile la lleva? Están interesados en nosotros. Mucho ojo, porque déjame hacer un pronóstico. A Chile, desde noviembre en adelante, si es que no me equivoco, y si esto funciona como siempre lo han hecho... Buena, Zulmo. ...debiera irle súper bien en la economía. ¿Desde noviembre, dijiste? Desde noviembre aproximadamente. Siempre funciona así. ¿Este año? O sea, un par de meses más. Si es que no me equivoco, en noviembre debieran hablar de un repunte milagroso, luego con el cambio de gobierno debiera haber una inyección de plata importante, y luego debería comenzar un resurgimiento de la religión, y luego una especie de exterminio con nueve enfermedades de las poblaciones más pobres de nuestro país. Eso es lo que va a ocurrir de aquí a dos años más, se lo dije yo acá. Está como a Shun. Pero guadonte, pero... De acá a dos años nos morimos todos. Sí, absolutamente. ¡Junten agua! ¡Junten agua! Pero sin flujo. Mete flujo, asusta a la gente, pues ya... Yo te lo dije aquí nomás. Oye, pero... Así es, señor. No, que es responsable, señor. Ahí está.